hoy durante mi estudio de la saga la voz de tu alma el libro un milagro en 90 días creo que es importante que comparta con ustedes algo que me llamó muchísimo la atención es posible que no siempre seas entendido posiblemente algunas veces hemos sido señalados como locos o raros no importa para ser felices debemos seguir la naturaleza de nuestra alma siempre hablarán de ti por no ser iguales a ellos pero no dejes que eso te detenga y aquí hay una una historia muy interesante que dice así había una vez un matrimonio con un hijo de 12 años y un burro decidieron viajar trabajar y conocer el mundo así se fueron los tres con su burro al pasar por el primer pueblo la gente comentaba mira ese chico mal educado él arriba del burro y los pobres padres ya grandes llevándolo de las riendas entonces la mujer le dijo a su esposo no permitamos que la gente hable mal del niño el esposo lo bajó y se subió él al llegar al segundo pueblo la gente murmuraba mira que es sinvergüenza ese tipo deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro mientras él va muy cómodo encima entonces tomaron la decisión de subirla a ella al burro mientras el padre y el hijo tiraban de las riendas al pasar por el tercer pueblo la gente comentaba pobre hombre después de trabajar todo el día debe llevar a la mujer sobre el burro y el pobre hijo que él espera con esa madre se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro los tres para comenzar nuevamente su peregrinaje al llegar al pueblo siguiente escucharon que los pobladores decían son una bestia más bestias que el burro que lo lleva van a partirle la columna por último decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo que las voces decían sonriente mira esos tres idiotas caminan cuando tienen un burro que podrían llevarlos conclusión siempre te criticarán hablarán mal de ti y será difícil que encuentres a alguien a quien le conformen tus actitudes entonces vive como creas haz lo que te apetezca correcto a ti lo que te dice tu conciencia y tu corazón sé feliz olvídate del que dirán